Hay unos invitados realmente especiales, Luis de Anel. Ellos son colonenses. Ellos son miembros de la Orquesta Sinfónica de Colón, que está pidiendo su ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se van el 9 de octubre a Nueva York. Luis, bienvenido a Nex Noticias. Un proyecto realmente de esos proyectos que te dan esperanza de que a través de la música haya un mejor futuro para muchos. Luis, bienvenido a Nex Noticias. Hola, muchas gracias por la oportunidad y buenos días a todos nuestros televidentes. La verdad, estamos emocionados de estar aquí hablando un poco sobre este proyecto músico-social llamado Proyecto Musical San Miguel Févere Cordero, al cual pertenece la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colón. Bueno, la saguita como yo, así que con doble motivo para enorgullecer. Exactamente. Este proyecto, aparte de que nosotros somos miembros de la Sinfónica Nacional de Panamá, nosotros viajamos a Colón día a día para compartir esa enseñanza con los muchachos de Colón, la cual el proyecto se enfoca más bien en utilizar la música como un medio de prevención a lo que es la violencia, la delincuencia y todas esas cosas. Entonces, por medio de esto ya han crecido musicalmente. Claro. Tanto así que ya han conseguido su primera invitación internacional a participar de la fiesta de la hispanidad en Nueva York. Así que ahí están los videos de los muchachos del colegio de La Salle, del León Févere Cordero, un colegio regentado por los hermanos de las escuelas cristianas. Y están pidiendo la ayuda. Oye, sobre todo a los exalumnos de los diferentes colegios La Salle de aquí de Panamá, echémosle una mano a nuestros amigos y compañeros en este proyecto tan loable, 9 de octubre a Nueva York. Y además de esta actividad, ¿dónde están recibiendo donaciones? Y si hay alguna cuenta abierta, si van a hacer alguna actividad donde haya quien pagar para entrar al concierto. Bueno, nosotros hicimos una actividad ya la semana pasada que fue nuestro concierto de gala, pero más que todo queremos abrir el campo para que el gobierno central, la empresa privada, pongan más sus ojos en esta clase de proyectos. Ya que se le está metiendo la mano bastante a lo que es el deporte a nivel nacional y sobre todo en Colón. Pero la cultura, la parte musical, se está quedando un poco atrás. Y nos hemos dado cuenta que la cultura puede ser igual, o me atrevo a decir con mucha responsabilidad que es más efectiva porque sensibiliza los sentidos de los jóvenes que tanto lo necesitan. Exactamente. Así que ya saben, estos alumnos del Colegio Miguel, San Miguel Féverez Correro, el colegio regentado por los hermanos de la SAI en Colón, están pidiendo la ayuda para este próximo Nuevo Octubre. Oiga, vayan donde los miembros del gabinete de la SAIista que también se maten la mano al bocillo. Sí, sí, sí. El contralor Humbert, Guido Rodríguez, al ministro Melitón Arrocha, bueno, hay varios, el secretario de Metas, Carlos Dubá, ellos son las SAIistas, el ministro Jorge Arango del Mida también. Así que ustedes tóquenle en la puerta que es un proyecto de... Músico social. Músico social, sobre todo dirigido a jóvenes que están llevando a cabo o sacando un talento que realmente te sirve para muchas cosas. O sea, la música es matemática, la música es filosofía, la música es el alimento del alma. Así que, a echarle una mano. Músico social.